Esta noche, el honor más grande que yo podría haber tenido en mi carrera de toda la vida es tener en este escenario al artista más grande que ha dado nuestro país, Rosita Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es aplauso todavía más grande para Rosita Cortés! ¡Gracias! 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 Ese es el amor de mi vida para que no sepan dos. ¿Se quiere sentar un ratito? ¿Se quiere sentar un ratito? Un poquito, sí. ¿Un poquito conmigo? Sí, sí. Ella me dijo Ya tan temprano Tan temprano Yo sé que ella Muchas rosas para ella Pero la voy a poner aquí arriba Yo tenía que estar aquí Porque Meme es un hijo que yo tengo Claro que sí Hicimos cosas muy bonitas En la televisión ¿Te acuerdas? Y entonces allí había Alguna gente que no Me decía no Cosas que pasan Cosas que pasan Y siempre ella Vi la calidad de él Como realista Y como compositor Me aprendí muchos números Tú y yo Y entrenaste toda mi música Y por eso Ya ustedes saben cómo es esto Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno Yo estoy muy emocionada Ella no quería hacer esto Ella no quería Y yo lo obligué Yo estoy perdida Hace ya Un tiempo Y entonces La que me dijo Que yo cante Me perdona Porque puedo cantar Porque puedo cantar Gracias Y yo Por eso No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!